Hola amigos, revisando las imágenes de una cámara de vigilancia, encontraron a este fantasma de mujer, vestida de blanco. Afirman que reportó el vídeo que no es la primera vez que la ven. Aparece a altas horas de la madrugada, en el mismo lugar, en silencio, hasta que pasado un rato, desaparece. ¿Crees que puede ser alguien que falleció en ese lugar y vuelve a el lugar del crimen? Déjame en comentarios tu opinión sobre esta escalofriante aparición.